sí será que hay un vídeo así como tiene que lo que hacer van a aprender a ver un vídeo entre 60 que esto va a ser algo corto y vamos a mostrar pero nos encontramos en playa rincón exacto ahorita vamos a hacerle la tele de la información pero vamos a tener un momento si usted mire este vídeo y lo rota un poquito levántala un momento para que ellos vean totalmente si rotas hacia el otro lado vas a ver el otro lado entonces es un shortcito para que ahí medio vea dónde estamos mira para donde tú quieras no te preocupes y camina con nosotros claro sí no 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 Cuando vayamos a hablar, salvemos en el mundo. Dios niño, que quista, niño, vete para allá, para acá, mira, allá está el río. Se ve bien atrás, no se da mal acómoda. Señor Dios, gracias. Increíble, Jessica, mira. Gracias.